Rusia acaba de salvar a Zelensky de la muerte. Así como te cuento. Y es que los servicios de inteligencia de Moscú alertaron sobre un ciudadano polaco que estaba prestando información para acabar con Zelensky. Incluso ya tenían el plan armado. Este es el sexto episodio donde la inteligencia rusa protege a su propio enemigo. Zelensky pudo ser el blanco de un atentado. Sin embargo, Putin le tiró un guiño. Pero lo más intrigante es quienes están detrás de ese plan. ¿Será Occidente? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Zelensky estuvo a punto de perder la vida. Sin embargo, los servicios de inteligencia rusos dieron con el plan pactado para asesinarlo y advirtieron de un residente polaco que estaba manejando información delicada. Rusia volvió a proteger a su contrario. Esta es la sexta oportunidad en que los rusos le salvan el pellejo a Zelensky. Incluso lo expusieron en un comunicado. Descubrimos los planes sobre los sistemas de seguridad del aeropuerto de Resou-Hashionka para ayudar a planificar un posible intento de asesinato del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Además, advirtieron inmediatamente a Kiev quien pasó la información a Varsovia para detener al sospechoso. Resulta que las fiscalías polaca y ucraniana analizan el testimonio del detenido y buscan la relación matriz del plan para deducir quienes están detrás del posible atentado. Sin embargo, luego de detener a Pawel K, de nacionalidad polaca, conocieron por el propio acusado. Mi responsabilidad era recopilar y entregar información para planificar una eventual tentativa de asesinato de Zelensky. No obstante, los servicios de inteligencia de Moscú alertaron con tiempo y desvanecieron la planificación. En ese sentido, el prisionero sigue bajo prisión preventiva y pueden condenarlo hasta ocho años de cárcel si se le prueba todos los elementos aportados en la investigación. Por cierto, Moscú advirtió sobre el silencio mantenido en Polonia acerca de los hechos y criticó la manipulación mediática que han intentado ofrecer al descubrimiento ruso. Y es que para algunos de los funcionarios de las fuerzas militares del Kremlin estaban detrás de los planes contra el presidente ucraniano. Pero el comunicado del SBU ruso dejó clara la postura de la nación euroasiática y pasó la bola de responsabilidad hacia los propios aliados de Zelensky. En la misiva Moscú advirtió, esta puede ser la primera evidencia de que Occidente ha decidido eliminarlo. ¿Estará Washington y sus aliados detrás del posible atentado al mandatario ucraniano? ¿Serán los amigos europeos o los miembros del bloque militar de la OTAN quienes no quieren a Zelensky vivo o a quienes van a culpar de su posible muerte? Este hecho forma parte de un entramado de acciones que siguen preocupando el rol imperialista con sus propios aliados. Ahora que el mandatario ucraniano decidió arremeter contra Estados Unidos por no ayudarlo en esta fase de la contienda, toda hipótesis es posible. De hecho, los servicios secretos rusos anunciaron que la prevención del sexto atentado contra Volodomir Zelensky venía estudiando desde hace varios meses y dijeron que hay muchas responsabilidades que apuntan a Occidente como gestor del plan y a algunos de sus aliados como operativos. Tal es así que el vicepresidente del Consejo de Defensa de Moscú, Dmitry Medvedev, comentó sobre los acontecimientos. ¿Un atentado contra la vida del principal miembro de la bandera de Polonia? Pero esto es realmente serio. El payaso de la droga tiene motivos para estar seriamente alarmado. Además dejó entrever hacia dónde pueden estar las principales implicaciones. Es probable que esta sea una clara evidencia de las intenciones de Washington con Zelensky. Sucede que ya el mandatario ucraniano es una piedra en el zapato para los futuros objetivos de Occidente. Quitárselo de encima le costará demasiado a Estados Unidos ya que Zelensky maneja mucha información sensible. Por ende, una vía factible era hacerlo en secreto y generar un ataque contra el mandatario sin levantar sospechas de la responsabilidad occidental. Asimismo, el politólogo Bogdan Vespalko confesó que Zelensky hizo una historia chauvinista y adermante acerca de los sucesos para incrementar su importancia al extremo que dijo, quieren matarme, lo que significa que me ven como el principal obstáculo para el avance de la conquista de Occidente por parte de Rusia. Esto significa que para Kiev los máximos responsables del atentado son los propios que lo alertaron. Incluso especularon que existía una conexión de los servicios especiales rusos con las acciones del polaco detenido y dijeron, esto es necesario para que la gente crea que es Rusia la que busca eliminar a Zelensky. Increíble, Rusia salva a Zelensky de la muerte y este arremete contra la nación euroasiática. Sobre todo porque para el analista y politólogo Bogdan Vespalko planteó que Ucrania necesita tirarle más barro a la gestión rusa y no desea que se glorifique la acción de haber salvado a su presidente. Por el contrario, Zelensky utiliza la manipulación mediática y este tipo de historias mal contadas para victimizarse y poner a Moscú como los malos del planeta. Sin embargo, Vespalko alertó que la próxima jugada es la de manipular también al prisionero y obligarlo testificar en contra del Kremlin. Tal es así que confirma su sospecha. Ahora darán paso a las acusaciones. Le obligarán a confesar que está relacionado con los servicios especiales rusos. Además, el estudioso admitió que el detenido podría realmente sentir aversión por el presidente de Ucrania, pero hay que ver cómo reacciona a las propuestas que le haga. Para Vespalko, las estrategias neoliberales para remeter contra Rusia no se detienen. A pesar que el servicio secreto ruso descifró el ataque, hay que ver las líneas políticas que implementarán Polonia y Ucrania con este caso. Incluso advirtió, puede que el prisionero hable negativamente de Zelensky en repetidas ocasiones. Tal vez dijo en voz alta que lo sometería a todos ellos, a Zelensky y su equipo, a distintos castigos. Y afirmó que esa es una buena razón para aprenderlo y luego liberarlo. Por consiguiente, el politólogo planteó que el prisionero puede sentir aversión por las diferentes posiciones de diferencia entre Polonia y Ucrania en los últimos tiempos. No obstante, los servicios de inteligencia de Moscú salvaron a Zelensky una vez más e hicieron un digno trabajo. Al extremo que el polaco fue detenido y acusado en virtud del artículo 130 párrafo 3 del Código Penal de Polonia. En él se establecen los procesos sobre recolección o almacenamiento de información cuya transferencia podría causar daños a la República de Polonia. Por lo pronto, podrían condenarlo hasta ocho años de prisión, según el fiscal general de Ucrania, Pawel Ta, debía recabar información sobre la seguridad del aeropuerto de Resou-Hanionka, en el sudeste de Polonia. Y es que esta es la vía que utilizan Zelensky y otros funcionarios cuando viajan fuera de Ucrania. No obstante, Rusia vuelve a sacar la cara contra los hechos de terrorismo o lesa humanidad. Salvan a Zelensky a pesar de que éste y el SBU quieren culpar a los rusos. Vaya barrabasada de petiso. Pero habrá que esperar, que dicen las declaraciones de Pawel K. ¿Y quiénes están detrás de estos planes? A través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande